Este año hubo mejores condiciones por la escasez, hubo escasez de uva por las condiciones climáticas, pero como el precio se iba levantando, es decir, como el precio llegaba al valor que habíamos pedido nosotros, que habíamos pedido un dólar oficial el kilo de uva, dejaron de ofrecer la compra de uva y están esperando ellos, vos sabés que en Mendoza, cuando vos no te pagan la uva, pasa automáticamente a hacerse vino esa uva, entonces lo que la bodega te debe es el vino. Y ellos también están esperando que se levante o se arregle la macro, que la quisieron arreglar con el dólar malbé, que nunca funcionó, para poder pagar mejor el vino y no pagar bien la uva. Pero en pagar mejor el vino y no pagar bien la uva, ese financiamiento lo hace el productor. Esa espera la paga el productor. ¡Gracias!